Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en En Cadena TV. Estamos aquí en Malecón o en Tajamar, Cancún, como es el nombre correcto, aunque todo el mundo lo conoce como Malecón, lugar que las familias cancuneras han adoptado para convivir y para venir a estar aquí a la de la laguna y recibir el airecito que a estas fechas todavía ya en agosto seguimos recibiendo. Ya es una buena noticia porque cuando deja de soplar el viento, se vuelve un horno. Así que bueno, ojalá que siga soplando. Y tenemos a un buen amigo Kenneth Johnson con nosotros, Kenneth nos viene a platicar un poquito acerca de la temporada del tiburón ballena. Kenneth fue uno de los primeros, yo no sé si decirte pionero en el tema de este tour a convivir con el tiburón ballena, pero sí fuiste de los primeros, ¿verdad? ¿Cómo fue la historia? Sí, Arturo, pues muy contentos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir un poquito lo que sucede con el tiburón ballena. Efectivamente, como tú dices, tuvimos la fortuna hace 14 años de que la organización WWF nos pidiera que le diéramos orden a la actividad de tiburón ballena. Y entonces organizamos un congreso donde invitamos a las autoridades, a los investigadores, a la comunidad local, a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas a establecer un plan de manejo. Eso sucedió hace 14 años y así fue donde se establecieron las bases de cómo iba a ser la actividad turística. Y bueno, pues obviamente ya después de 14 años hay muchos retos, hay mucha presión, tanto de la parte gubernamental como de la parte privada y como de la misma parte turística. Es que es una de las cosas que aquí sí no puede haber a mayor demanda, mayor oferta, porque el número de tiburones ballena que hay, pues es el que va a haber y punto. En cambio la demanda ha aumentado, hay muchas personas que vienen a Cancún y que lo que quieren hacer es ir a nadar con el tiburón ballena. Así es, hoy en día es tal vez uno de los atractivos más interesantes, más novedosos con los que cuenta Cancún y la Riviera Maya. Y es que bueno, tenemos la población más grande de tiburones ballena. Hay un investigador, Rafael de la Parra, que ha estado trabajando con los tiburones desde hace muchos años y bueno, para hacerles la historia corta, se han marcado más de mil tiburones. Se cree que la población quizá alcance los mil quinientos miembros. Entonces hay una buena cantidad de tiburones ballena y como les comentaba, al hacer este plan de manejo se han establecido las reglas de cómo hacer la actividad turística y la verdad es que salvo algunas excepciones, la gran mayoría de los prestadores de servicios turísticos llevan a cabo la actividad de manera muy ordenada con medidas de seguridad muy bien establecidas con una serie de buenas prácticas que nos permite hacer un manejo racional en este caso de un recurso de vida silvestre que es único, es el pez más grande que hay en el mundo. Y bueno, también es importante comentar, hay actividad de tiburón ballena en otras partes del mundo como en Belice, Australia, pero en ningún lugar llegan a ver la cantidad de tiburones ballena como las que vemos aquí. Y con la frecuencia, ¿no? Porque luego me platican que en otros lugares donde habitualmente hay, luego salen las excursiones y no los encuentran. Digo, aquí julio y agosto es prácticamente imposible que no encuentres tiburón ballena. Así es. De todas maneras no garantizan porque finalmente están libres y que si no los encuentran, pues no está garantizado, ¿no? Sí, creo que ahí también hemos hecho un buen trabajo porque somos muy honestos con la gente, ¿no? Y les decimos que, como tú dices, es prácticamente garantizado julio y agosto, pero es cierto que esto es vida silvestre, ¿no? Los locales dicen, bueno, los tiburones tienen cola, ¿no? Y con la cola se mueven y nadan y se pueden ir al fondo. Y puede haber un día donde no los encontremos, pero bueno, afortunadamente tenemos la gran bendición de que prácticamente julio y agosto es seguro de verlos. Claro. Ahora, este año, lo platicamos aquí, pues de pronto, la temporada empieza en mayo, ¿verdad? Así es. Prácticamente en mayo no encontraban tiburón ballena, no había. Así es. Y hubo un momento de angüenza que como que, ¿qué pasó? Se nos fueron por otro lado, ¿qué pasó? Sí, fíjate que esa parte también a nosotros nos resulta sumamente interesante y es que, bueno, todos estamos conectados, ¿no? La problemática que hay a nivel mundial con el cambio climático, el calentamiento global, en este caso nosotros estamos viendo la gran cantidad de sargazo que está llegando a nuestras playas. Todo está conectado y al parecer lo que nosotros estamos viendo y platicando con los investigadores es que hubo un como desfase de un mes. Porque en realidad empezamos a ver una gran cantidad de tiburones hasta julio, cuando en años pasados esto sucedía en junio. En mayo ya se veían, pero en junio ya se veía una cantidad grande y esto apenas este año sucedió hasta julio. Entonces, creemos que hubo un desfase en las condiciones de alimento, las condiciones de desove de peces y la llegada de tiburones, ¿no? Entonces, este tema del sargazo, del calentamiento global, es sin duda, está conectado, ¿no? ¿Y el sargazo de qué manera podría estar conectado con que no se vieran los animales? Sí, fíjate que el sargazo, los investigadores nos han comentado que al tiburón ballena le molesta. ¿Y por qué le molesta? Pues porque viene alimentándose con la boca abierta y obviamente no come sargazo. Entonces, si se encuentra sargazo, pues no se va hacia el fondo. ¿Por qué? Porque el pláncton que está en el fondo, a uno, dos, cinco metros de profundidad, ahí no hay sargazo, ¿no? El sargazo está en la superficie. Entonces, a nosotros turísticamente nos afecta porque no quiere decir que el tiburón no esté ahí. Sí, que no lo ves. El tiburón está ahí, pero quizá está a dos metros, cinco metros de profundidad y ahí ya nosotros ya no lo vemos. No lo ves y obviamente, pues, estás buscándolo y puede estar a 15 metros de distancia, pero no lo ves. De hecho, hicimos varios sobrevuelos este año, sobre todo en junio, cuando no los encontramos y desde la avioneta veíamos a los tiburones, veíamos las embarcaciones y las embarcaciones a veces no veían al tiburón porque estaba precisamente a tres metros de profundidad y, bueno, pues, encuéntralo a tres metros de profundidad es prácticamente imposible. Sí, entonces, el sargazo, además de subir nuestras playas, también nos andaba estropeando la temporada. El hecho de que ahora veamos al tiburón quiere decir que ya no hay tanto sargazo, eso también es una buena noticia, ¿no? Porque va correlativo. Así es. Si ya están afuera, si ya están en la superficie y lo vemos ya en las playas de Cancún, que ya no ha llegado el sargazo como estaba llegando. Oita ya ve uno playa gaviota azul y ya la ve azul, la gaviota otra vez. Antes veíamos la gaviota negra. Entonces, la verdad es que creo que tiene una relación directa, ¿no? Directa, sin duda alguna. Y, como tú dices, estamos viendo menos sargazo. También pensamos que está llegando más tiburones, está habiendo también más alimento, tanto de sobe como materia orgánica y nutrientes que vienen de la corriente del fondo, que se llama Surgencia. Todo eso se ha venido a mezclar para que el día de hoy, en agosto, tengamos muchos tiburones ballena. Y, bueno, pues, lo que queremos, Arturo, aprovechando tu invitación, es invitar a todo mundo a que vengan y descubran la gran riqueza que tenemos en México, la gran riqueza que tenemos en Cancún con el tiburón ballena. Es, sin duda, una experiencia muy, muy especial que nos permite tener un tema de educación ambiental, de conciencia ambiental y nos permite maravillarnos de la fortuna que es que seamos mexicanos. Sin duda. La verdad es que, como quintanarroense, hay que vivirlo para que la podamos platicar, porque, la verdad, no cualquiera lo puede vivir. Y, además, para cuando vengan los turistas, familiares, amigos o no amigos, y que les tengan que recomendar algún tour, les recomiendan el tiburón ballena, porque es único, de verdad, es una sensación que no se parece a nada. Kenneth, gracias. Arturo, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Encadena TV.